El rey Felipe el hermoso, mi suegro, ha muerto. He escuchado las campanas del valle pidiendo por su alma. Es inútil. Ya estará en el infierno. Me han impuesto el voto de silencio, pero no obedezco órdenes. Hablaré hasta que me corten la lengua. Soy Margarita de Borboña, reina de Francia y reina de Navarra. Lograré sobrevivir y salir de aquí para reinar. Y así será.